la chuletica la chuleta pasame la chuleta respira la chuleta tiene un poco sobellista si va muy bien acuérdate hay algo que acuérdate estás usando la vía vertical no use exacto no use esto porque el plano es diferente así ok y es difícil pero ¿sabe por qué? por la costumbre exacto ok no vente vente al lado y lado voy lado y lado si porque a veces se te olvida entonces es que eso es como una disciplina siempre les enseño siempre derecho, izquierdo derecho, izquierdo porque si no después a uno se les olvida mira ponle una torundita aquí una mechita exacto ok déjala ahí ok ok bueno y no esa no profundice es tanto ok ya Ok, el 18 Más vertical, más vertical Más vertical, ahí Y no toques con el bante Ahí, exacto No tanto, ahí Recuerda que es 0.4 Solamente con ya, suba a ser así Al hacer así, ya entra Lo que llamas en la puertica Exacto, solo a la mitad del medio Chas Exacto Ah, ah, quedó fuera ¿Qué pasó? Ya quedó fuera Ok Estoy viendo la topografía Aquí, ¿no? Ya vamos Mentonianos Está que también faltan los mentonianos Ok Un poquito más afuera la aguja Ahí, perfecto No, más afuera queda fuerte Déjame irle el golpe porque si no El pincel no entra porque ella está muy gruesa Ok Vale una torundita aquí Es importante no dejar sangre Nunca haya tenido tantos espectadores Pero tremendo puso, te diré Pero estoy Claro Tranquila Estamos todos encima Exacto Exacto Acuérdate que hay que Siempre Se entra con un golpecito Y se besa el tejido conjuntivo Incluso el hueso Y se retira un poquitico Y aquí no es contrario Ya vamos Este Ahí te Vamos a colocar Voy a hacer Este es una sojoniana Los traversales ¿Es transversal? ¿La transversal? ¿O? ¿Lo hiciste más? No, no se ha hecho Lo ha hecho una sojoniana Ya ves si te alcanza ¿Cómo te ha hecho? Vamos a ponerte 10 y 10 Exacto Te ha ido bien, ¿verdad? ¿No ha sentido un pollazo tan fuerte, no? No Gracias 0-1 Y ya Ok Y al otro lado Y ahora los Los esplajitos Ahí te alcanzas Con 0-1 Dosifícalo bien Para que no No puedo Te alegre de esto 0-1 y 0-1 0-1 Un besito ahí Un besito ahí Tranquila Respira profundo ¿Cómo te lo pones? Yo fui de tal, porque no tiento cuando no me aconseguimos el aburro. Ah, sí, sí.